En Mesina, un lugar situado en Sicilia, existen unos depósitos llamados evaporitas. Unos de ellos son la sal, la lita, que se explotan comercialmente. Esos depósitos fueron depositados durante un periodo geológico conocido como el mesiniense. Mesiniense, tomando el nombre de la ciudad de Mesina. La crisis salina del mesiniense fue un periodo en la historia geológica del Mediterráneo caracterizado por una acumulación masiva de sal en su fondo y que muy probablemente incluyó una desecación si no total, casi absoluta, del mar Mediterráneo. Pero el mar Mediterráneo que conocemos hoy es muy diferente. ¿Cómo pudo ocurrir que el vasto mar que conocemos ahora se desecara prácticamente en su totalidad? Para ello tenemos que entender que la configuración de los continentes hace prácticamente 6 millones de años no era como la que es hoy. Las placas tectónicas sabemos hoy que se desplazan centímetros año con año y podemos rebobinar y saber cómo era la configuración del planeta Tierra en esa época. Las fuerzas tectónicas configuraron un escenario en el que Europa y África se encontraban en colisión y llegaron a unirse por el actual estrecho de Gibraltar. Eso hizo del Mediterráneo un inmenso lago con una alta tasa de evaporación. Poco a poco el agua se iba evaporando y en su lugar se iban depositando estas grandes cantidades de evaporitas. Existen varias evidencias que respaldan la evaporación del Mediterráneo. Una de ellas es la cantidad de minas de explotación de sal que encontramos a lo largo de las costas del Mediterráneo actual. Son minas de sal y de yeso. Pero también tenemos evidencias recopiladas del fondo marino por barcos de perforación oceánica como el Glomar Challenger que en 1970 obtuvo registros sedimentarios de hasta 2.000 metros de evaporitas en algunos lugares del Mediterráneo. También tenemos la presencia de cañones submarinos que aparecen por ejemplo en las costas del noreste de Cataluña y en los valles profundos excavados tanto en el Nilo como en el Ródano indicando un descenso del nivel del mar. Sin embargo la imagen actual, como decíamos, del mar Mediterráneo es muy diferente a la que estamos contando. Una vez prácticamente seco y habiendo depositado esas grandes cantidades hasta en algún caso kilómetros de evaporitas ¿Cómo volvió a llenarse el mar Mediterráneo? Existen varias hipótesis al respecto, pero en todas ellas el estrecho de Gibraltar tiene un papel fundamental ya que es claro y conocido hoy que es a través de esa pequeña franja de territorio que separa África y Europa hoy en día con tan solo 14 kilómetros que el agua volvió a introducirse desde el océano Atlántico. Básicamente hay tres teorías, cada una respaldada con estudios, que nos habla de esa entrada nuevamente desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, esa vía de agua que llenaría el Mediterráneo nuevamente. Una de ellas sería un ascenso del nivel del mar, un cambio en el nivel del mar que favoreciera la entrada del océano Atlántico hasta la cuenca, en ese caso seca prácticamente del mar Mediterráneo. Otros estudios sugieren fuerzas tectónicas asociadas a fallas en el lugar que permitirían un desplazamiento cortical que hubiera favorecido esa entrada del mar. Otros estudios proponen una erosión retrógrada, remontante, en la zona del estrecho de Gibraltar, tal como sucede en los ríos. También pudiera ser una combinación de varias de ellas. Fuera como fuere, el desencadenante de esta nueva reentrada, el mar Mediterráneo fue llenándose nuevamente y progresivamente en un ritmo bastante acelerado hasta tener un mar Mediterráneo parecido al actual. El mesiniense es una época especial en la época geológica del Mediterráneo. Este mar, que une culturas, desapareció casi por completo hace 5 millones de años, dejándonos a cambio una materia prima que hoy explotamos para fines diversos. Hoy, una pequeña franja comunica el Atlántico con el Mediterráneo. El futuro nos deparará un nuevo cierre y aislamiento del Mediterráneo debido al desplazamiento del continente africano hacia Europa. Y una nueva crisis se producía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!